Es una organización de coaching que tiene sede en diferentes puntos de España y ahora también en Perú y en Costa Rica y básicamente nos dedicamos a incorporar metodología de coaching y mentoring en las empresas. Básicamente, en base a mi experiencia, lo que yo considero que es importante es que nos sitúa en un status quo real, es decir, una toma de conciencia de la realidad tanto interna como externa y nos lleva a través de un proceso tangible, rentable y accesible hacia un punto de mejora absoluta. Estaríamos hablando de situarnos desde la normalidad a la excelencia. Básicamente, ha sido una intervención donde he puesto de manifiesto no el conocimiento de estudio, sino la experiencia. Entonces, lo que hemos trabajado ha sido básicamente el poder que tiene la actitud ante las cosas a las que nos vamos enfrentando y cuatro movimientos para ganar la partida, emprendedora en este caso, porque lo que he dicho es que muchas veces lo mejor es ganar las partidas no teniendo las mejores cartas, sino sabiendo jugar las cartas con las que se está jugando. Realmente, los movimientos son 16. Aquí hemos dado cuatro. El primer movimiento sería tú, es decir, pon a prueba tu voluntad, pon a prueba tu actitud, pon a prueba las gafas que llevas puestas en tu día a día para ver la realidad, que pueden ser gafas para ver lo negativo o gafas para ver lo positivo. El segundo movimiento sería mueve tu cerebro o se te secará y hacernos la pregunta de toma de conciencia si nosotros estamos facilitando que nuestras ideas salgan desde una metodología de voz, es decir, Brain Operating System, es decir, nuestro cerebro es como un ordenador y además es plástico. Todo lo que nosotros entremos tiene que tener una salida, si no se ancla ahí. El tercer movimiento sería pon en marcha tus objetivos, cómo marcar objetivos que sean rentables, accesibles y medibles sobre todas las cosas. Y el cuarto movimiento sería averigua qué mueve a las personas y a los clientes a elegirte a ti y no a otro.